de Cacatí, de Misiones y de otras localidades que vinieron y por supuesto a todos los ciclistas de Loreto que siempre están con esta iniciativa que es muy bueno, ellos durante el año también van a peregrinar a Itatí durante todo el año están haciendo actividades y que felicitamos a todos los chicos a la Municipalidad de Itaibaté por tener esta iniciativa, a la Directora de Turismo, de Cultura también que está aquí al Viceintendente y por supuesto al Intendente Don Nino Portela, un gran amigo que tenemos aquí cerquita y como lo dijo él, la idea del cicloturismo es que cada pueblo se conozca más su cultura, su tradición, su turismo y bueno, aquí estamos en la casa del cantautor Mario Fil, que es muy emblemático para nosotros y por supuesto ir recorriendo toda la Ruta 118, van a ser la primera en el Pará, también hay nuestro portal Iberá para luego detenerse a desayunar en Curuzul Abrel, así que la verdad que felicitaciones para todos gracias a todas las instituciones que están acompañando, la policía, los bomberos y a todos los que hicieron posible esto y bienvenidos a nuestro pueblo, la verdad que estamos muy felices por recibir a tanta gente también hacerle la invitación ya para el próximo sábado 9 de diciembre en donde vamos a estar realizando nuestra bífera de fiestas patronales con un gran desfile también vamos a estar realizando un gran festival y un gran asado para todo el pueblo así que están invitados todos para que puedan venir el próximo 9 de diciembre aquí en Loreto y feliz ciclismo para todos y gracias por venir a Loreto, gracias a la municipalidad nuevamente de Itaybaté por invitarnos y como dijo Nino, la idea es seguir sumando pueblos seguramente en el próximo ciclo turismo ya van a estar más localidades integradas y eso hace muy bien también a que cada pueblo se vaya integrando, conociendo también la comunidad gracias a la Dirección de Cultura y Turismo de Loreto, el sonido que está acá y bienvenido a todos, muchas gracias